Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a mejorar nuestro Autocomplete con VueJS y por qué nosotros vamos a hacer esto, porque varias personas varias personas me expresaron que agreguemos algunas funcionalidades y que hay otra que tampoco le gustó mucho y vamos a mostrarlo vamos a mostrarlo aquí, por ejemplo, a algunos no les gustó que esta parte pues se puede decir así, como que no le gustó que esta parte bajara aquí como tal entonces nosotros vamos a hacer un nuevo método ahora para que no se tenga que bajar esta partecita de aquí sino que esto se superponga y vamos a hacer unos cuantos ajustes otras personas me pidieron también que si yo escribo por ejemplo PRO y le doy un click aquí pues ellos quieren que en automático se llene aquí y se refresque la página y me haga esa búsqueda de ese producto si yo también le doy a ENTER aquí, escribo PRO por ejemplo, le doy a ENTER que ahora mismo no funciona pues entonces va a funcionar igual como si yo lo hubiera dado a ENTER perdón, hubiera funcionado igual como si yo lo hubiera dado aquí a este botón entonces vamos a hacer unos cuantos ajustes para poder enseñarles algunas cosas que sería bueno que ustedes aprendan con VVJS así que vamos a agregar de una vez npm runquatch y mientras va abriendo pues nosotros vamos a ir haciendo algunos ajustes vamos a ir aquí a RESOURCE, vamos a ir aquí a VIEW, vamos a ir a LANTILLA y vamonos a ir a la ADMINBLADE.PHP vamos solamente a esperar que aquí se termine de ejecutar todo bien, se terminó de ejecutar vamos a acceder a VIEW entonces vamos a proceder a buscar el DIPTEL y también vamos de una vez a abrir vamos a darle doble click para que se quede abierto entonces de una vez vamos a buscar este este ID vamos a buscarlo aquí y aquí nosotros lo tenemos que nosotros vamos a hacer bueno, vamos a comenzar por aquí nos vamos a llevar todo esto incluyendo miren, si se fijan este DIP es el que termina aquí pero este es el DIP que cierra lo que es el autocomplete así que nos lo vamos a llevar vamos a cortarlo todo y vamos a buscar por aquí el botón perdón, el campo de buscar aquí y lo vamos a poner aquí bien también vamos a buscar por aquí arriba el ID del search lo vamos a cortar y lo vamos a volver a poner como nosotros lo teníamos en un principio aquí vamos ahora a darle a guardar vamos a refrescar vamos a probar que efectivamente funciona todavía el tema este del buscador del buscador y excelente todo está bien entonces vamos ahora a hacerle unos cuantos ajustes bueno lo primero que nosotros vamos a hacer es que aquí nosotros vamos a ponerle un estilo y le vamos a poner que la posición de este va a ser relativa ¿por qué es relativa? porque nosotros este es el DIP padre entonces nosotros vamos ahora a trabajar con este DIP que sería el DIP donde se muestran las informaciones para ponerle una posición absoluta y así entonces nosotros poder lograr que se superponga estas informaciones y esto no se ve afectado porque se ve realmente se ve ni siquiera se ve estético entonces nosotros vamos ahora a ese DIP vamos ahí de inmediato y aquí nosotros entonces también vamos a poner un style vamos a poner aquí y lo primero que nosotros le vamos a hacer es que le vamos a poner un position dos puntos absolutos bien le vamos a poner un z index y le vamos a poner un 3 vamos ahora a resucitar la página y vamos a poner pro si nos fijamos ya las informaciones pues ya me salen y no hay no baja aquí nada sino que se superpone porque ya le puse lo de la posición absoluta la posición relativa y también le puse lo que es el z index ahora bien si nosotros quisiéramos poner que este cuadrito vamos a agrandarlo un poquito más este cuadrito esté un poquito más a la derecha pues entonces nosotros lo que tenemos que hacerle aquí es agregarle un led de algunos 15 pixeles vamos a pegarle punto y coma y si ahora escribimos pro pues vemos bueno serían un poquito menos vamos a ver bueno serían entonces unos 9 pixeles entonces vamos a ponerle 9 pixeles y si ahora nosotros refrescamos pues ya me sale aquí justamente donde yo lo quería así mismo si queremos darle un poquito más poner un poquito más abajo bueno pues nosotros podemos jugar con laptop botón y así sucesivamente pero así por lo menos me interesa que esté ahora vámonos ahora a que cuando yo presione enter pues entonces funcione como yo puedo agregar esa funcionalidad de enter a través de a través de js como nosotros lo hacemos bueno pues nosotros vamos nos vamos a ir a esta partecita de aquí nosotros le vamos a dar aquí enter nos vamos a dirigir al final y también le vamos a dar enter aquí bueno no primero vamos a hacer el enter lo vamos a hacer aquí en el campo porque lo que queremos es que cuando presionemos enter en este campo pues entonces ahí se ejecute el submit entonces como nosotros lo hacemos buve tiene una funcionalidad muy buena vamos a copiar esta línea y vamos a pegarla de nuevo y es que nosotros podemos decirle que si nosotros por ejemplo presionamos aquí en este caso sería una tecla pero si yo pongo aquí enter ya yo le estoy diciendo a buve que si yo presiono aparte de que yo estoy presionando aquí una tecla y presiono enter pues ejecútame una acción entonces ¿cuál sería esa acción que yo quiero ejecutar? bueno pues yo voy a ejecutar una función que se llama submit form bien ese submit form nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar esa función así que aquí vamos a copiar esto perdón aquí vamos a copiar esto dos veces bueno vamos a copiarlo una vez aquí vamos a quitarle todo lo que no vamos a pulsar bien y vamos a pegarlo de nuevo porque vamos a usar en cualquier momento otra función aquí le vamos a poner cero y aquí le vamos a poner tal como nosotros dijimos submit form submit form vamos a ver que si no ha dado ningún tipo de inconvenientes en el terminal por lo menos todo se ve bien así que vamos a cerrarlo de nuevo y entonces seguimos aquí con las configuraciones que nosotros queremos que cuando nosotros presionemos enter aquí pues se ejecute esta acción entonces este submit para que este submit se ejecute o se ejecute esta función a través del enter pues nosotros tenemos que simular un clip con el botón entonces para poder crear esa funcionalidad con javascript o con jquery nosotros pudiéramos acceder a través de un id y a través de ese id pues entonces nosotros poderle decir por ejemplo si el id fuera aquí que el id fuera que se yo por ejemplo mi botón por decirle algo nosotros podemos decirle con jquery a tengo lo de dolar y aquí poderle decir por ejemplo si es un id ponerle mi botón punto submit pero en este caso no funciona así con lo que es jquery con jquery entonces nosotros tenemos una nueva opción vamos a decirlo así esa nueva opción o una opción porque no es nueva verdad es una opción el cual nos permite hacer referencia a un campo específico o a un botón específico entonces esa esa referencia se pone así ref nosotros le decimos igual y aquí nosotros le vamos a poner un nombre en este caso le vamos a poner submit botón search vamos a copiar esto es el submit proper search y nosotros nos vamos a dirigir ahora a lo que es nuestro submit for y lo vamos a poner por aquí pero no le vamos a dar a guardar todavía bien vamos a poner aquí bueno vamos a crear de una vez aquí la funcionalidad para nosotros poder llamar a través de esta referencia a través de la referencia a este campo que es mi botón pues nosotros lo hacemos así nosotros decimos this ponemos un punto nos dice que para nosotros apoderar una referencia tenemos que poner este símbolo de dólar tenemos que poner REF y una S y luego entonces ahí si nosotros podemos llamar con el campo o con el nombre que nosotros pusimos aquí dentro de referencia aquí y aquí nosotros entonces podemos simular en este caso lo que es el clip de este botón vamos a probar aquí vamos a ponerle un console.log y aquí le vamos a decir que estoy ejecutando el submit one donde que está el símbolo del ok aquí está vamos ahora a probar vamos ahora aquí a darle a refrescar vamos a darle a inspeccionar y vamos a ir a la consola entonces vamos aquí a escribir pro le vamos a dar a enter y vieron como se puso que me estoy ejecutando es decir que el código está funcionando bien vamos a hacerlo otra vez y le vamos a dar a enter y miren como se pone vamos a quitarle lo que pasa es que también como ya estoy haciendo el enter también como se está ejecutando el botón de por sí pero nosotros podemos ver que se está ejecutando correctamente lo que es esta función bien nosotros lo vamos a dejar así porque vamos a hacer ahora otra configuración bien otra configuración que nosotros vamos a hacer es que esto aquí cuando nosotros le estamos diciendo mira igualame que el resultado primero todos los resultados o vamos a volver aquí recuerden que nosotros dijimos que cuando yo vaya escribiendo aquí en el auto en el key o algo es decir en este campo que se llama input todo lo que yo vaya haciendo verdad se va o escribiendo se va a ir escribiendo en o me va a ir llamando esta función de autocomplete autocomplete va a ir haciendo una llamada vía Axios o vía al API ¿verdad? a API autocomplete y me va a ir llenando lo que es esta variable que se llama resultados con la información luego que ya yo tengo esa información en resultados pues entonces Google lo que hace es que con este for pues recoge todos estos resultados y lo pone en esta variable que se llama resultados entonces ¿qué nosotros queremos? que en automático pues esta funcionalidad no la vamos a tener aquí así que esto nos lo vamos a llevar y lo vamos a poner aquí dentro de C aquí como esta es this palabra a buscar está dentro de data tenemos que ponerle this este resultado pues nosotros lo vamos a poner como una un parámetro que nosotros vamos a recibir y así mismo como nosotros lo ponemos aquí lo vamos a poner aquí es decir este resultado completo que nosotros tenemos pues en automático nosotros lo vamos a pasar a esta función aquí select y aquí hacemos lo mismo ¿viste? palabra buscar y resultado nombre ser igual a resultado nombre y aquí entonces vamos a llamar al submit form otra vez para nosotros probar la funcionalidad de que aquí si me pone estoy ejecutando el submit pero no se va a ejecutar el submit así que vamos a probar vamos a escribir pro otra vez le voy a producto 1 y vamos a revisar para que no lo guarde correctamente aclaro porque aquí tengo que ponerle los paréntesis ahora sí vamos a probar y ahora le doy un clip pues miren como me dice estoy ejecutando el submit for pero aún no se ha ejecutado el como tal no se ha hecho el submit entonces ¿cómo nosotros podemos lograr ahora hacer el submit? bueno pues de esta manera se va a hacer el submit pero ustedes van a notar algo así que se lo quiero explicar muy bien miren vamos a quitar esto también bien supongamos que nosotros escribimos pr o ¿verdad? aquí me aparecen los resultados ahora fíjense que de una vez automáticamente yo le doy un clic se va a llenar la información aquí pero en la url no va a funcionar ustedes van a ver esto le voy a dar a producto 1 si ustedes se fijan no dio el tiempo parece que en esta ocasión no le dio el tiempo de refrescar el campo o de propagar esta variable que se llama palabra a buscar y a través del bitmodel parece que no le da el tiempo miren aquí bitmodel no le da el tiempo para poner la información en el campo y que entonces si se logre ejecutar el submit entonces se queda con la palabra anterior si yo le pongo ts de test aunque yo le dé un clic y se ponga aquí el test aquí arriba se queda con la información que ya yo le había puesto antes entonces aquí que es lo que está pasando lo que está pasando es que en este caso en este caso el submit se está ejecutando se está ejecutando tan rápido que no le está dando tiempo de propagar la información que está en resultado punto nombre en la palabra a buscar en palabra a buscar entonces para eso también google tiene una funcionalidad que es esta le voy a enseñar dos formas hay una funcionalidad que se llama así next tick next tick y esto next tick entonces funciona de la siguiente manera aquí nosotros tenemos que ponerle una función y entonces esto aquí tiene que retornar tiene que retornar el submit con el deep sub inclusive vamos a buscar esto para que ustedes vean en es.google scruff vamos a verla a comenzar y vamos a verla aquí a buscar y aquí ustedes podrán encontrar todo lo que nos dice dice aquí pospone la ejecución de la función calva para luego del próximo ciclo de actualización del don utiliza este método inmediatamente luego de modificar datos para esperar con la actualización del don entonces eso es lo que está pasando que aquí ni siquiera está dando el tiempo de actualizar el don para luego entonces ejecutar esta función pero el next tick nos ayuda en ese sentido porque el next tick lo que hace que espera que se actualice estas informaciones y luego que se actualiza entonces entonces el next debe recibir una función o un callback como dicen ellos y este callback entonces es la función que nosotros queremos que se ejecute después de actualizar la información entonces si nosotros ahora volvemos aquí y refrescamos y escribimos pro y aquí le damos a producto 1 ustedes van a ver que en automático va a salir aquí arriba también producto 1 y aquí me va a traer solamente el producto 1 si aquí yo escribo T y aquí le doy a text pues nosotros vamos a ver que en automático ya también funcionó el tema aquí pues relacionado al a la actualización del DOM pero hay muchas personas que no le gusta tener que poner esta función anónima poner esto entre paréntesis y demás así que les voy a enseñar otra forma de cómo hacer esto para que ustedes lo tengan ahí voy a crear un duplicado de esto esto lo voy a comentar para que ustedes lo tengan aquí de referencia también y la forma que muchos utilizan es usando así así y aquí nosotros lo que hacemos es vamos a cerrar aquí bien lo único que nosotros necesitamos aquí es decir aquí arriba así luego ponemos esta palabra ponemos nuestro código que es para igualar luego nosotros le decimos a buve miren vamos a utilizar aquí una opción también que se usa en conjunto con async que se llama away away y de esta manera ya la buve sabe que esta función que se va a ejecutar después de away es la función que estaría dentro de ella aquí en este caso si nosotros probamos vamos ahora a guardar vamos a ver que no tenemos ningún tipo de inconvenientes en el terminal y si nosotros ahora refrescamos y escribimos nuevamente pro el producto si aquí le damos a producto 2 vamos a ver que se va a ejecutar de igual manera estas opciones entonces ya aquí nosotros podemos ver muchas cosas podemos entender la funcionalidad de async y away en que caso se utiliza porque aprendimos la nueva funcionalidad del next tip que nos ayuda a esperar a que se actualice el don que inclusive vamos a ponerlo por aquí por si acaso nosotros queremos luego revisar para que sirve esto next tip sirve para esperar que luego que se actualice actualice el don se ejecute una función bien entonces con esto ya nosotros finalizamos esta clase espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchas cosas así que sin más nos esperemos en la próxima que no no Gracias.